que pasó pacheco los tenis no me dan entonces así es cierto está muy lodoso por el momento sí por el momento y esta es que es la segunda parte entonces ya hasta acá para guardar armas o para guardar niños pequeños de 10 años aquel que se ve ahí está rico así que pedrito te vas a ir por el puente no puedo así lo puedo sí 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 me cobran el seguro ahí que tener que tener señor es por si se corta el vídeo ¿dónde están? ¿y para qué? señores esto si vamos hablando acá en el puente de hamaca te saluda jason galvez acá y por qué te reís por qué te reís desgraciado ya vas a pasar vos pues sí ni modo esto usted no lo vio si se nos logra aquí ya estuvo ya le hicimos ya hoy quiero ver a pedrito clavo clavito calma que ya casi llegamos va pedrito te toca bueno bueno qué tal la experiencia buenísima buenísima la recomienda sí bueno vamos a ver hey pedro vos tenés que pasar en 30 segundos rápido rápido y con una mano compadre pues sí se voy con armamento ah dale pues quiero verte dale es rival de dificultad pro dale dale acuérdate que los combates se daban así pedrito no es verdad que sí no como no dale qué pasó pedrito con una mano con una mano con una mano no 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 con una mano con una mano así cabrón dale ahí va pedrito ahí está efecto de disparo pedrito clavo clavito acá aquí me vas a meter acá acá y baja y déjame mi comandante a dónde vamos hoy en este la zona donde más me costaba antes ya, ¿por qué? así que bueno estamos mira allá se ve el tatu miren amigos ahí está miren así que tome tome yo voy a grabar ahí no voy a pasar ahí ahí está de manera oficial está cargado, está cargado tened cuidado lleva 5 chicles lleva preparación acción dale vaya hoy sí miren si pasé yo pasa Jason, hai tá ve ese es como que el baile suborbálico esa es el baile suborbálico pero tienes que cruzar uno primero ah podemos aunque no podemos matar los dos dice amigos si quiere venir a disfrutar esta experiencia de verdad que no piense que y si nunca tuviste hoy menos va a tener a los tres amigos de españa coño ahí vamos pasando el puente de jesús del huerto dios mío ay dios mío ay dios mío uy esperen hay efectos secundarios y va ahí va ya pasó jason ahora voy yo aquí voy caminando me para que me crean ahí voy este es un puente de hamaca ya está acá en la zona del parque si se puede 2 ya llegamos señor agente cuidado con el mortero jason que tienen que hacer los amigos para venir a vivir esta experiencia ya uno uno de nuestros suscriptores la está pasando chévere también verdad que tienen que hacer bueno primeramente alistar su cartera para pagar todas las entradas jajaja y y bueno aparte de eso organizarse si ustedes nos pueden contactar a través del 503 71 16 82 20 para que para que ustedes puedan acompañarnos en las aventuras de los patas de chucho de pedrito fieroa y jason galvez y compañía porque ahora somos 5 así que vamos a ver qué más vamos a ver mi estimado amigo vamos a ver cómo hacer la caminata toda la caminata lo que era antes vamos a ver la grada y vamos a salir a iniciar el canopy ok ok para esto se necesita estómago así que voy a preparar el billo porque no tengo estómago para caminar jajaja 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 nos hace falta el cargamento aquí los llevo las municiones si en el estómago llevo una bomba de 500 libras ok eso que esa es una salida un tatú una entrada aquí está bien con las personas más señal quiero ok bueno vamos vamos a seguir el caminito este ya no es de hamaca este ya no es de hamaca en el nombre de dios todopoderoso que suba que tenemos así que asi que tienen que traer condiciones físicas para poder vamos sudando tienen que tener agua agua es una ordín general de la guerrilla verdad si esta ordín general nadie me parece hecho así que donde estamos estamos en el museo de la revolución ahora en el área del campamento guerrillero acá en perquín morazán se cayó una bomba de kilitos, ¿cuál? ok eran bombas pesadas ¿qué pasó? aunque no lo crean, ¿qué? mira esta puerta es histórica de la pertenección a la iglesia católica, ¿verdad? católica que estaba ubicada en el mozote, ¿dónde fue la masacre del mozote? si, esto es curioso, miren, aquí está la entrada donde estaba la pala, ¿miren? imagínense, fue testigo en un momento dado, ¿no? en esta gran matazón en donde murieron niños, mujeres ¿verdad? sí una de... como dice el bolo en el canote, hay una esquila de una bomba, se la quieren grabar la bomba cayó allá y se vino a rampar la esquila de la bomba acá ¿dónde está? la esquila de la bomba vino a caer acá ah, o sea, de aquel bombazo de aquel golpe oh, esta es una esquila de la bomba y está bien escrustada está bien escrustada, imagínense el impacto estamos hablando más de 30 metros si, vos estabas por aquí paradito y se te caía eso si aquí se está abajo, si entiendes te ponen la cadena aquí y allá va eso es, ya costo ahí este es el canopi, miren aquí está una recreación todo este cable que ven nos conduce hasta allá donde nosotros hemos pasado esos puentes el puente de la maca y el otro que estaba fijo así que Jason aquí la invitación está hecha para que vengas a aventurarte igual que nosotros ya sabes, nos puedes contactar a través del 503-71-16-8920 o al 70-17-39-76 anteponiendo el 0-11-503 así es, así que si quieres tener un fusil como este ya sabes, la invitación está hecha no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir esto Pedro, no te vas a caer Pedro no nos vamos a poner el traje no nos va bueno, y con estas imágenes de esta bueno de este campamento guerrillero insurgente ¿quieres conocer más? pues puedes venir y nos vamos a despedir con estas imágenes que Pedrito nos está grabando gracias por estar pendiente de todas las aventuras del pata de chucho Pedro Figueroa y Jason Galvez y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima